¡Suscríbete al canal! El jefe de Estado era del 60% y la aprobación del 34%, es decir, la aprobación baja levemente y la desaprobación sube también levemente. Veamos ahora el desempeño de los alcaldes según la encuesta que reiteramos realiza cada dos meses la firma INVAMER. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, la aprobación en junio fue de 47% y la desaprobación a su gestión 44%. En la anterior medición, la aprobación estaba en 59% y la desaprobación estaba en 29%. Hay un aumento significativo en la desaprobación del alcalde de la capital del país. Seguimos entonces con la ciudad de Medellín. En junio, la aprobación de la gestión del alcalde Federico Gutiérrez fue de 70%, la desaprobación del 23%. En abril, la aprobación fue del 77% y la desaprobación del 18%, lo que significa que bajó 7 puntos la buena calificación del gobierno del alcalde de la capital antioqueña. Veamos ahora cómo le fue en este poll al alcalde de Cali, Alejandro Begeder. La aprobación a su gestión fue del 49% y la desaprobación del 34%, exactamente los mismos números que había obtenido en la medición de abril. El turno es para los números del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char. En el poll de junio, su aprobación llegó al 73% y la desaprobación al 22%. En abril pasado, la aprobación a su gestión marcaba 79%, es decir, perdió 6 puntos y su desaprobación estaba en el 19%, es decir, subió 3 puntos. Los números del alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, señalan lo siguiente. La aprobación a su gestión en junio fue del 72% y la desaprobación del 23%. En abril, la aprobación era del 71%, es decir, subió en dos meses y su desaprobación estaba en el 25%, prácticamente se mantiene igual. Y cerramos con el alcalde de Cartagena, Dumec Turbay, quien fue el mejor calificado en este poll. La aprobación a su gestión fue del 79% en junio y la desaprobación del 16%. En abril, la aprobación a su desempeño como alcalde estaba en el 76% y la desaprobación en el 18%. Esta que van a ver es la ficha técnica de la encuesta. Esta encuesta fue realizada por la firma Invamer entre el 15 y el 23 de junio de este año. Fueron encuestadas 1.400 personas en las seis principales ciudades del país y el margen de error fue del 2.6%. Mañana a las 7 de la mañana en nuestra primera emisión les tendremos más datos, por ejemplo, el optimismo y el pesimismo de los colombianos. ¿Cuál es el principal problema que creen debe resolverse y cómo está la favorabilidad y también la desfavorabilidad de algunos personajes de la vida nacional?